¡Vamos, Joel de Chauncico! ¡Se encamina su destino! ¡Cuánta historia sobre las cuentas de este hombre! ¡Muy orgullamente, guerrerense! ¡Listo Joel, listos culturales! ¡Yu Juárez presenta su primer toro de la muerte! ¡Sí, señor! ¡Viene Joel! ¡Todos atentos, señores! ¡Aquí está el hombre y la bestia! ¡Listo Joel de Chauncico, rebelde! ¡Vuelta! ¡Ya no prende la bonita! ¡Aquí me lleva, señoras, señores! ¡Aquí está el ejemplar del imperio, juárez! ¡No es Joel de Chauncico! ¡Dónde está ese garantía! ¡La bestia sigue! ¡No, bueno, siga dominando el hombre! ¡Aquí está el de Chauncico, sí, senores! ¡Ahí están mis amigos! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la puncamos a la bestia! ¡El de Chauncico, listos para traer el aplauso! ¡El de Chauncico!